Parece doado Que un malo pasará Os nosos corazones Ainda seguen batendo Una chispa prende en mí Dame vida Y ayúdame a poder ver Que siempre estás ahí Suma o teu cantar A tua voz podré llevar A esperanza que arrume Siempre o teu fogar Aprender a amar Suntos imó lo lograr Ainda que teña que agarrar Volveré a agarrar Amo diño avanzaremos Siempre sin volver a hablar Te verás Que o día chegará Nos harás No creo nada No verás Que me rindas Jamais A nosa terra En aire valente Por nos que chova Y monos mollar A mozar Que no nos importa Secaremos Secaremos Cada vago ar Loitaremos Por atopar Ese calor Que acenda Os corazón Suma o teu cantar A tua voz podré llevar A esperanza que arrume Siempre o teu fogar Aprender a amar Suntos imó lo lograr Ainda que teña que agarrar Volveré a agarrar Volveré a agarrar Amo diño avanzaremos Siempre sin volver a atrás Te verás Que o día chegará Nos harás No creo nada No penses que a miñas palabras Forman solamente versos Que entretenen E distraen Mostran O que levo dentro Amargura De estes tempos No me deja avanzar Sé que eso Puedo a tu ayuda Nos ameta Imos llegar Suma o teu cantar A tua voz podré llevar A esperanza que arrume Siempre o teu fogar Aprender a amar Suntos imó lo lograr Ainda que teña que agarrar Volveré y te abrazar Amo diño avanzaremos Siempre sentirá el tren Te verás Que o día llegarás Nos darás No creo nada Amo diño avanzaremos Amo diño avanzaremos Negrito Gracias por ver el video.